Y en este segundo resumen de hoy, veremos lo mejor del partido entre Boca y Sarmiento. Gallardo se va a dirigir a la selección de Uruguay, lo mejor de la Copa Sudamericana, el Barça de Xavi, la jornada europea y argentina y mucho más. Buen día o buenas noches para todos, mi nombre es Juaco y bienvenidos a este segundo resumen en el día, en la segunda parte de este enorme sábado, en el que tras un mediodía intenso con el PSG, el United y el resto de partidazos, ahora vamos a estar repasando lo mejor del fútbol argentino con el partidazo entre Boca y Sarmiento. A la par completamos lo mejor que nos dejó esta jornada europea y también la final de Sudamericana entre Bragantino y Paranaense. Todo esto acompañado en el plato como siempre con las mejores noticias y curiosidades para que estemos al tanto de todo de este enorme día. Así que en una alta jornada de fútbol, muchas gracias a todos los que son parte de esta comunidad y nos están ayudando a alcanzar los 850.000 suscriptores. Y ya que estamos, si vos sos nuevo y por esas cosas aún no estás suscripto, estás más que invitado a suscribirte. Es totalmente gratis, así nos ayudás a llegar a nuestro objetivo antes de que termine el año. Gracias por este aguante de todos los días, mi nombre es Juaco y vamos a meternos ahora en este gran resumen de hoy. Y en medio Wanda Nara y Susana Jiménez alentaban en la victoria 3 a 1 del PSG, en el resumen de hace unas horas, a esta alta jornada la seguimos en Inglaterra porque después del caos en Manchester, el Liverpool volvería a mostrar su brillo al golear ahora al Arsenal con un fuertísimo 4 a 0, gracias a la cabeza de Mané, al regalo para Diego Jota, que lleno de calma hizo lo que quiso en el área para sumarse a la goleada, en la que participarían también Salah, empujándola al igual que Minamino, para llenar de alegría a Klopp que festejó a los Riquelme. Por otro lado en Italia la Atalanta golearía 5 a 2 a la Spezia, la Juventus en su reencuentro con su ex DT Sarri, ahora en la Lazio, encontraría el triunfo por Bonucci, autor de un doblete con golazos de penal. Mientras que la Fiorentina daría la sorpresa en Italia al vencer en un partidazo 4 a 2 al líder Milan, que aunque tuvo un doblete de Zlatan, no pudo conservar una punta que podría perder si mañana gana el Napoli. Y para cerrar el puntero Sevilla a pesar del gol de Ocampos, con pase de Gonzalo Montiel, empataría 2 a 2 con el Alavés, pinchando en una liga en la que el Aleti, a los 87 minutos, encontraría el agónico triunfo 1 a 0, ante los Asuna por la cabeza de Felipe, finalizando esta alta jornada con el Barcelona, que vivía en su Camp Nou, el clásico ante sus vecinos del Español, contando como gran aperitivo con el debut de Xavi como entrenador, después de varios días de duro trabajo y también de curiosos juegos como estos, en donde dos grupos competían por ver quién hacía más rápido un número, mostrando que a pesar de su rigidez, no es un sargento como lo pone la prensa. Aún así, no daría tanta gracia a lo que pasó con Pedri, que a sus 18 años lastimosamente se resintió de su lesión, que viene molestándolo desde fines de septiembre, estirándola ahora hasta fines de diciembre. Una triste consecuencia por haber jugado tantos partidos en la última temporada, siendo el jugador con más presencias al haber jugado Liga, Champions, Copa del Rey, Supercopa, Eurocopa, y Juegos Olímpicos. Y sin Pedri por un buen tiempo más, Xavi decidió apostar para este clásico primero, por volver a la llegada al Camp Nou, todos juntos en un colectivo, recibido en esta oportunidad por todo el calor de sus hinchas, como hace tiempo no se veía, destacando después en el once, por poner de titular al delantero Iliasa Comac, debutando a sus 17 años al verlo mejor que Cautinho. Y a pesar que el Barça mostró un mejor juego del que tenían con Koeman, lamentablemente no habría tanta efectividad en sus ataques, dejando expuesta una falta de calidad en sus jugadores. Aún así la jerarquía aparecería con este gran pase filtrado de Gabi, a un Memphis que caería en el área por un tropezón, que compraría el árbitro y hasta el bar, dándole un polémico penal que el mismo Depay traduciría en gol para encontrar una cuestionada primera victoria en el ciclo Xavi. Y a vos, ¿qué te pareció? ¿Era penal? ¿Y cómo lo ves a Xavi? ¿Crees que podrá clasificar al Barça octavos? Y mientras aprovechas para prenderte al debate en los comentarios y para suscribirte a nuestra gran comunidad, que va rumbo a los 850.000 suscriptores, nosotros navegamos hacia Sudamérica, arrancando por Uruguay, el país que siguió respirando sentimientos por la salida en el resumen de ayer de Maestro Tavares, el histórico DT, que tras 15 años fue despedido de una selección, que ahora deberá pagarle 300.000 dólares por romperle su contrato antes de que termine. Una decisión de la federación que a falta de cuatro fechas teme que Uruguay quede afuera del Mundial y a la larga esto sería muy repudiado por todos los besos pesados del país que llenaron de elogios y cariño al maestro, como fue el caso de Forlán, Suárez, Godín y Cavani. ¿Y para vos fue correcta la decisión? Y de todo este apoyo, destacaría en Sudamérica el que tendrían los hinchas del Flamengo para despedir a su plantel de cara a la final de Libertadores de la semana que viene, en un caliente banderazo, y también un poco de invasión como el de estos hinchas que se treparon al techo del colectivo del equipo para tener un contacto más cercano. Igual el calor que no se sentiría tanto fue el de la Copa Sudamericana, porque hoy se jugaba su gran final entre Atlético Paranaense y Bragantino, buscando la gloria en el estadio uruguayo, que tuvo que cerrar dos tribunas por no poder vender ni la mitad de sus entradas, según opinan algunos por la poca pasión de estos hinchas brasileros, y para otros por los elevados precios de las entradas, que rondaban entre los 100 a 400 dólares. ¿Y vos qué crees? Aún así la Cormebol intentó llevar la fiesta que faltaba en los hinchas, en una final brasilera que sin tanto fútbol, con mucho roce, la definición del día la traería el once Nicao, que oliendo el rebote sin querer perder el tiempo en controles, se mandó esta pirueta en el aire, para cruzar al lado del palo, el único golazo del partido, para que Paranaense gane su segunda sudamericana, y clasifique a la recopa, ante el equipo de los energizantes, que perdieron su primera final. ¿Y a vos qué te pareció este golazo? ¿Fue toda de Nicao? ¿O crees que fue culpa de Bragantino? Y con todos estos festejos, nosotros nos metemos en nuestro fútbol argentino, que lamentablemente ayer, nos emocionó con el caso de Lucas, mientras que hoy, nos sacó un lagrimón con la noticia de Uri, que desde Instagram, nos pasó la historia de otro Luca, el pequeño capitán de la décima de Ablumni, que pidió jugar igual, a pesar de haber perdido hace unos días a su mamá, para dedicarle un partidazo, que lo terminó lleno de lágrimas, siendo aplaudido por todos los hinchas, y hasta jugadores rivales, que se acercaron a abrazarlo en un gesto que destaco mucho, y esperando lo mejor para el futuro, el pequeño Luca, al que le mandamos un fuerte abrazo. Muchas gracias a Uri por pasarnos esta noticia, y a todos los que me siguen y mandan sus mensajes por Instagram, como Joaquín y Julio, que nos compartieron en sus historias, haciéndonos el aguante. Y acordate que vos también podés salir en el video de mañana, solo tenés que mandarme una curiosidad, que vamos a elegir la mejor para el próximo resumen, que sigue con una nueva fecha del torneo argentino, en donde tras los partidos que vivimos ayer, la gran jornada siguió con la goleada de estudiantes ante Huracán, en donde para festejar la continuidad de Zielinski, le ganarían el 1, con un inmenso partido de Leandro Díaz y Gustavo del Prete, ambos autores de dobletes, destacando el 10, que además de su eficacia tuvo un rendimiento superlativo, con gran visión y una intratable gambeta. Mientras que del globo descontaría el atento Cristaldo, el jugador por el que Huracán le pagarían a estas últimas horas 500.000 dólares a Boca por la mitad de su pase. Seguido en el nuevo gasómetro en medio de los lujos de Pitana, San Lorenzo recibió en su casa al gimnasia del Pipo Gorocito, muy querido por los hinchas que lo vacionaron, y también por Monarris, el DT interino del ciclón, que le dio un cálido saludo, lleno de unas risas que se borrarían antes de los 15, con la cabeza de Ramírez, hundiendo emocionalmente a un equipo que sin respuesta, terminó sumando otra derrota que haría explotar a los hinchas, que se la agarraron con Monarris por un cambio que el entrenador les explicó que era por una lesión, que poco les importó, llenándolo de insultos. Seguido en la paternal, argentinos y Godoy Cruz empatarían en un peleado partido 0 a 0. En paralelo, Talleres salía al Kempes, con un homenaje a Thiago, el juvenil que perdió la vida en la semana, buscando regalarle una victoria ante el duro Vélez, que parecía llegar, con esta jugada en la que Almada reclamó un agarrón, que para el árbitro no era nada. A comparación de esta falta a Fertoli, por la que cobró un penal que Santos cambiaría por gol. Aún así, el Fortín reluciría rápido su mejor juego, para empatar con este tiro cruzado de Lucero, cerrando un 1 a 1, que llenaría de impotencia a la T, al dejarlo más lejos de su sueño en el torneo. Mientras en Arroyito Rosario Central, con el regreso de Vecchio, recibía un golpeado Atlético Tucumán, que seguiría sufriendo con el Canalla, que encontró el primer festejo por una jugada preparada, empujada por Ojeda, preparando el campo para lo mejor de Vecchio, que encendido recibiría el leve toque de Marco, para reventar el primer palo, y después apareciendo en una contra letal, en donde puso el moño con esta picadita, para definir un encuentro descontado por el atento Benítez, marcando el 3 a 1 final, para el Deca, que busca respuestas con Iñazú. Y en tanto se llenaba la bombonera en River, se llenaban de ilusión por el empate de Talleres, que podría acercarlo antes al título, siempre y cuando le ganen a un platense para el que Gallardo, presentó su lista de convocados, confirmando el regreso de Paulo Díaz de su lesión, de Fontán y Paradela, y la sorpresiva presencia de Tomás Galván, el habilidoso volante de 21 años que se sumó, por el lugar de Roleiser, que lesionado sería reemplazado en el once por Brian Romero, anotándose para ser dupla de Julián Álvarez, mientras que en la defensa Díaz, ocuparía el lugar que dejó Peña. ¿Y vos cuánto crees que saldrá este partido? ¿Podrá River aumentar a 9 puntos la distancia con Talleres? ¿Y mientras me dejas tus pronósticos, en el millonario seguiría dando de qué hablar Gallardo, por el tema de su futuro? En el resumen de ayer agregó más pistas sobre una decisión, de la que sorpresivamente quiso adelantarse Uruguay, el país que sin Tabárez, anotó al muñeco como principal candidato a reemplazarlo, aprovechando de que termina su contrato en diciembre, y que la fecha de eliminatorias es recién a finales de enero. Una elección apostando a la trayectoria de Gallardo como DT de River, pero también por su marquen nacional, donde fue jugador y entrenador. Aún así, por ahora el técnico no escuchará propuestas, hasta que no termine el torneo, pero hay chances que salte a una selección, y de posibilidades, hasta que no se confirme si sigue o no. Las hay. El tema es si Gallardo, en caso de no querer continuar en River, decide agarrar tan rápido otro proyecto, y encima este, lleno de tensión, jugándose en cuatro finales, sin margen de error, la clasificación a un mundial en solo un año, teniendo pocas semanas para convocar jugadores, y solo un puñado de días, para inculcar su juego en los entrenamientos. Y aunque parece difícil, según informan en Infobae, Uruguay ya se comunicó con el entorno de Gallardo, para tantear si le gustaría, buscando hablar con todos sus círculos, si es posible, para ir convenciéndolo, hasta que termine el torneo, y pueda comunicarse directamente con él. Por el momento Uruguay lo espera, entendiendo que no hay apuro hasta fines de diciembre, para elegir un DT. Por ahora, todo puede pasar. ¿Vos qué crees que hará Gallardo? ¿Lo ves listo para agarrar a Uruguay? ¿Y te gustaría verlo dirigir un mundial? ¿O preferís que se quede en River? Y con este debate, nosotros nos metemos en la bombonera, que con el 100% de su capacidad, recibiría el duelo entre Boca, y un Sarmiento que iba en búsqueda del heroico, al no haberle ganado nunca al Ceneice, en toda su historia, con 5 derrotas y solo un empate. Aún así, había ilusión en el verde, que a pesar de llegar con 2 derrotas seguidas, se motivaba con Bismarra, que creía tener las armas para ser una historia, que el DT interino Funes soñaba usarlas para la victoria, ante un Boca, que con toda su gente, no pensaba en otra cosa, que no sea en ganar. Y es por eso que Bataglia, tras la goleada contra Aldocibi, en medio de todos los rumores de la prensa, sobre su pelea con Román, quería dar un golpe en la mesa, y mostrar su mejor juego, apostando tras todo el parate, una formación con muy buen pie, parando a Rossi. En la defensa, más víncula, izquierdos, el regreso de Rojo y Fabra. En el medio, Campuzano, la gran prueba de llenar de fútbol el centro, con Almendra, Ramírez y Cardona. Mientras que arriba, otra vez la velocidad de Villa, y el eficaz goleador de Luis Vázquez. Y con todo listo, la previa cerraba con la alegría, por la goleada 3 a 0 del equipo femenino ante River, por la semifinal del torneo. Pero también con la tristeza, por la decisión de Bataglia, de sacar a Ceballos del banco, a pesar de su convocatoria con Argentina, y su hat-trick en reserva. Igual, este reclamo de la hinchada, no sería nada como el que sonaría en toda la bombonera, pidiendo la expulsión de García, por esta fuertísima entrada, en los primeros minutos ante un Fabra, que quedó muy dolorido por el planchazo, y no sería ni amonestado. Y para vos, era para Roja. Y con esta intensidad marcada, en el medio también quedaba clara la calidad de Cardona, para clavarle este enorme pase a Villa, que de un mejor control empezaba a avisar a un Sarmiento, que cada vez más atrás, puso a su arquero como figura, tapando este cabezazo a quemarropa de izquierdos. Y el Ceney se iba, y con cada vez más claridad, Cardona frotaría otra vez la lámpara, filtrándosela a víncula, que hasta el fondo, buscaría el pie de Vázquez, que súper eficaz, reventaría el primer palo, para hacer gritar a todo el estadio, que igual, no pudo relajarse, porque el verde respondería, con una rápida combinación, en la que Alaniz, sacó sus mejores recursos, para picársela a un Rossi, que sería salvado en la línea por Marcos Rojo. Igual en el otro arco, el salvador, era el travesaño, protagonista para evitar este cañonazo de Cardona, que estuvo a milímetros de clavar, un golazo, mostrando un enorme rendimiento, que seguiría brillando, porque tras un gran desborde de Vázquez, el colombiano metería otro triángulo mágico, a un Ramírez que no pudo controlarla, cediéndosela a Villa, que tampoco podría coronar la elegancia de Edwin. De todas formas, en la segunda parte, el colombiano iluminado sería Fabra, que a 30 segundos de arrancar, pavimentó su banda, con este alto caño para ganar unos metros, en donde explotaría su potencia, para reventar adentro del área, las manos del arquero, en un terrible golazo del 4, también en un gran nivel. Y con todo más definido, Bataglia haría varios cambios, priorizando el partido del miércoles antindependiente, poniendo como más destacado a Licha López y a Salvio, que sumó otra vez importantes minutos, para cerrar con sus gambetas, y este enorme caño de almendra, una importante tercera victoria seguida para el Ceneice, que gracias a este 2 a 0, se acerca cada vez más a la clasificación directa de Libertadores, sin tener que depender de una Copa Argentina, para la que quiere llegar con el mejor juego posible, entregado, parece por los pies de Cardona. Y vos, ¿qué opinás de este partido? ¿Qué te pareció el funcionamiento del equipo? ¿Te gusta este once? ¿O quién crees que falta? ¿Te gustaría que Cardona renueve con Boca? ¿Y cuánto pensás que saldrá mañana Platense Rivers? Mi nombre es Joaco, y no te olvides de prenderte al debate, y de decirme tus pronósticos en la caja de comentarios. Y ya que estamos, no te olvides de dejarle tu me gusta a este video, así seguimos creciendo. Y tampoco, no te olvides de suscribirte si es que aún no estás suscripto, así nos ayudas a llegar a los 850.000 suscriptores. Gracias por este aguante, pero nosotros nos estaremos viendo mañana, después del partido entre Platense y River. Nos vemos y chao.